La implantación de un mismo texto foral o implantación legal a un elevado número de municipios ahora ya no es únicamente un privilegio a cada una de las particulares sino que es un privilegio más extenso, si uno puede llamarlo así la implantación de un mismo texto foral a un número elevado de municipios no sé qué está pasando aquí, ah, de municipios a fin de crear un espacio común y amplio de uniformidad jurídica e institucional aquí empezamos a ver los primeros pasos para una sistematización de leyes para un ordenamiento la carta remitida a Ávila, eso es lo que nos interesa se fecha el 17 de julio de 1222 en el preámbulo el rey destaca la liberalidad del consejo como recompensa, es decir, han sido muy privilegiados, están muy libres, ¿no? como recompensa a la fidelidad probada de los abulenses se refiere específicamente a los serranos aquí la fidelidad de los serranos abulenses a los reyes castellanos antecesores como a él mismo, el tablado Fernando III en los complicados inicios de su reino efectivamente, Fernando III tiene justamente en el tema de su llegada al torno tiene un gran apoyo de los caballeros de Ávila el otorgamiento del texto foral el otorgamiento del texto foral la da el rey mutu propio no por petición del consejo a fin de racionalizar y homogeneizar el privilegio, el privilegiado régimen jurídico-político consigil especialmente, esta es la novedad especialmente se abren posibilidades a la supervisión y control regio de su desarrollo ausente en este aspecto hasta este momento este privilegio en 1922 para el caso de Ávila y para otros casos lo que hace es que finalmente va a fijar el control hay una autonomía pero una autonomía controlada por el monarca especialmente, decía se abren posibilidades a la supervisión y control regio de su desarrollo ausente en este aspecto hasta el momento así, a la par que el rey confirma que el consejo elija y nombre cargos rectores según se efectuaba en tiempos inmemoriales ad vestrum forum introduce novedades o sea, ahí está el elemento tradicional elijan ustedes su autoridad de acuerdo al fuero que tengan y a las costumbres que tengan introduce novedades como que se diese una nómina escrita de los elegidos para que sin dificultad y demora el monarca proceda a su nombramiento oficial ahí está la novedad la ratificación por tanto de monarca respecto de las autoridades consejitas ¿no? y nene la competencia del consejo opulense en todo lo que afecta a la organización territorial y subordinación jurisdiccional de las aldeas a la ciudad o villa será también ratificada por la corona la participación en el fonzado o expedición militar convocada por el rey deberá desarrollarse por el consejo una vez al año y siempre bajo la vigilancia del encabezamiento régimen al prestarse estos servicios de participar en el rey con el rey perdón, en las actividades militares habrá los participantes perdón estarán exentos del pago de todo pecho régimen hay una exención ahí y así habrá intervención regia en temas fiscales recaudación de tributos prestaciones militares etcétera etcétera este último precepto perdón el último precepto fernandino se refirió a la plena vigencia del régimen foral privilegiado opulense así como la imprescriptibilidad e inalienabilidad de los derechos regios y municipios el rey recordará además sus principales funciones como titular del trono aquí ya es interesante porque se quiere saber ¿no es cierto? el rey como juez supremo el rey recordará además sus principales funciones como titular del trono y juez supremo del reino cuya función principal es comilla hacer justicia cierre de comillas reservándose el rey la alta justicia de la sentencia dictada por jueces inferiores aunque en cualquier caso la decisión adoptada será salvaguardar lo dice claramente el rey ¿no? salvaguardar y respetar los fueros privilegios y especialidades jurídicas del lugar la garantía regia y aquí viene otra pregunta ¿no? frente a esta transformación frente a esta novedad que el rey da ¿no es cierto? respecto a esta novedad ¿cuál es la reacción de esta gente? cabe preguntarse ¿cuál debió ser la reacción por parte de los órganos con sigiles ante esta supuesta introducción regia que no tenía precedentes? se podría pensar o inferir que casi no hubo se puede pensar e inferir que casi no hubo oposición lo anterior o sea es decir a estas novedades uno podría pensar tal la gente viene y dice no porque no es tradicional el rey aquí está entrando en una base que no le correspondía ante el autónomo y una no etcétera etcétera pero se puede inferir y aquí viene por qué que no hubo oposición en 1973 dicha carta foral la carta de 1922 fue uno de los privilegios integrantes del régimen jurídico otorgado por Alfonso X ¿no? a la villa y por ello debió ser recopilado en este libro donde estaban todos los otros privilegios entonces por lo tanto ahí hay un elemento interesante de analizar al contrario de lo que se puede pensar el grupo oligárquico caballeresco de los serranos con todas estas medidas obtiene del monarca un importante respaldo a su progresivo y privativo encubrimiento al frente del gobierno urbano en realidad lo que está haciendo el rey es sancionar todavía más y respaldar todavía más a este grupo oligárquico de los serranos el estatus social se solventó como requisito inexcusable para el desarrollo a dichos cargos además se institucionalizó su condición de exentos tributarios para incardinarse más bien en el disfrute por la pertenencia del grupo clase y lina que es decir se les sanciona claramente el gobierno de la municipalidad y del consejo y esto les permite además a estos grupos ya sancionados totalmente y privilegiados totalmente por el rey dedicarse justamente a lo del aspecto económico que es lo agropecuario ¿no es cierto? la oficialía urbana cobró la importancia y esto es muy interesante la oficialía urbana cobró la importancia como representante último del municipio desde mediados del siglo XIII empezó a ser reconocido por la cancillería regia como parte sustancial del consejo encabezando su designación oficial de ahí de un documento y ya esto es el final de ahí de un documento de 1228 el monarca se dirige ya al comillas concilium e juratis e alcaldibus cero de comillas de Ávila la antigua aristocracia militar esta que reseñé en un primer momento se había transformado ahora en una nueva clase política muchas gracias vamos a continuar ahora vamos a continuar ahora con la segunda exposición que está a cargo del doctor Marcelo de la Universidad de los Andes que se titula la historia de Gregorio de Tuz un reino y una religión está contado un reino y una religión adelante Marcelo muchas gracias agradezco la presencia de ustedes el tiempo de estar acá y también especialmente a los profesores José Marín y Romulo Hidalgo bien San Gregorio de Tuz nació en el seno de una familia de la aristocracia galorromana tanto por parte materna como materna en el año 538 o 539 natural de Clermont en la región de Auvergne su origen senatorial le hizo recibir una cultura de educación latina aunque se le iba materna era un latín ya en lente evolución no cabe duda ciertamente que el cristianismo heredado por San Gregorio fue un cristianismo que ya había penetrado profundamente la sociedad galorromana de su tiempo constituyéndose en una suerte de nueva romanidad esta característica podría constituirse en una clave interpretativa para entender el relato histórico plasmado en la historia de los francos historia francorro su mayor y más conocida obra en donde él da testimonio día a día de los acontecimientos del reino del reino meroíndio en efecto el santo obispo de Tours fue hijo de una gaya convertida a un cristianismo profundo que en poco tiempo le otorgó a esta antigua provincia romana una característica particular y distintiva la historia francorro indiscutiblemente su escrito más importante ha pasado a la austeridad como la primera obra de la historiografía francesa por decirlo de alguna manera en ella encontramos las características de una historia universal que deviene en una historia particular que comienza con la creación del mundo hasta el año 591 dividida en 10 libros a partir de 10 libros del mundo la autora emprende una labor de recuerdo de un conjunto de hechos propios del mundo franco y por tanto de un interés cada vez más local asimismo la historia es el fundamento de todo nuestro conocimiento de la época meruigia y una fuente escrita a modo de testimonio autorizado para la posteridad tradicionalmente se ha pensado que habría sido redactada entre los años 574 575 hasta 591 aunque es probable que el autor haya revisado varias veces los distintos libros casi como un proyecto más de su ministerio episcopal hay una edición de Máximo Doni un profesor de la Universidad Roma 1 que ha propuesto una innovadora curiosa datación pero bueno no es punto aquí la visión de San Gregorio corresponde lógicamente a la de un galo romano que narra los hechos históricos más importantes de un mundo bárbaro sin demostrar una mayor penetración en la mentalidad de este último en ciertos momentos sobre todo en los últimos cinco libros la exposición aparece detallada y anecdótica religiosa y política escalofriante y edificante así y tal como ha escrito Pierre Richet su historia resulta ser una historia eclesiástica de los francos en la cual el mundo bárbaro estaría reducido en cierto modo a lo que se relaciona directamente con este objetivo estamos entonces frente a una historia que comienza con un relato del pueblo de Dios y que acaba con la novedad de un pueblo bárbaro bajo la dirección de sus obispos y de la arquitectura monárquica franca el mundo merovingio aparece frente a los ojos de San Gregorio como un lugar dominado por la violencia la traición la avidez y la lujuria aunque conviviendo con relatos y algunos ejemplos de santidad esta descripción se ve acentuada sobre todo a partir del libro quinto libro en el cual la obra adquiere una estructura de informativo de los diversos hechos y anécdotas acontecidos en aquellos días ahora a mi me interesa verlo ver la historia de Francorum que es conocida por todos más bien como en su aspecto de historia religiosa Gregorio no es ni un teólogo ni una exegeta y eso se ve reflejado en su obra su conocimiento de San Agustín y de San Jerónimo por ejemplo habría sido limitado a pesar de esto su preocupación por la ortodoxia le lleva a comenzar su obra histórica por medio de una profesión de fe que tiene como objetivo demostrar el radical rechazo a todo tipo de herejía de las ciencias si no Gracias.